Que cante una canción que le guste. Ah, que cante la canción de cuál? Para que usted quiera. Canto la, ay, mejor. La que yo aprendí en la escuela cuando estaba 10 años. Ay, todavía nada, quiero antes. La gloria nube era una. La otra. Se me olvidaron dos, pero sí me acuerdo un poquito de la gloria. La gloria nube era una esteril plajera el día del azul del cielo. Cruzaba el rápido, voló una nube pasajera, pretenciosa a la nube, mira. La vio pasar un amor y abrazada se moría. Estaba secando de la progresiva. Y con penosa agonía le dijo así con amor. No ve, Dios te manda, no ve, no saco de la muerte de la muerte. Joder, soy, por un noquio. Y en tu onda de comida le dijo la pobrecita a la comida y ya no ve, no ve, no te manda. No ve, Dios te manda. Pero en tu ensil le pasaron. No ve, Dios te manda. No ve, Dios te manda. No ve, Dios te manda. La nova y la conquista de la nube corrió hasta donde no pudo más. La flor cuando murió le mandó un suspiro por el aire. La flor cuando murió le mandó un suspiro por el aire. La flor cuando murió le mandó un suspiro por el aire. La flor cuando murió le mandó un suspiro por el aire. Ah, yo de diez años, como una niña de equipo, con una nieta de maravilla, estaría yo. Niños, guarden tan tristes lecciones en el alma de ella. Bastará en el que le llora una santa compasión. Si el pobre a rogaros va, no le roguen, no lo mireis con el de él. Que es muy triste hacer el bien, cuando es inútil, quizá. Ay, ay, yo no voy a estar tan bonita, a ver, ya. Toma, sabía yo, ya me miré. Ay, 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 chico. Ay, ay, chico. ¿Eso qué miras? Una cámara. Ah, una cámara, una cámara. Y la porfora, la peinta, tenía su vida. Y la porfora, la peinta, tenía su vida. Y la tomaba dulcemente, ya pa' qué. Despierta, yo soy, yo soy otra vez. Ay, malagón, no respondió. Y se estaba muerta. Ay, chico. Ay, pidiéndole a Jehová que no se me vaya con el discurso de su agrito Porque ya cuando yo no vea ahí, no me rompo y se agudo Pero que vea más que sea poquitico Ver si quiera lo que uno se va a comer, yo ya no veo lo que le voy a comer Ya no lo veo Ver lo que uno se va a comer, el trato que yo le voy a comer Acomodar la camita, atender sus cositas, van a quitarse y se agarrar Ay, yo le pido a Jehová por eso Y no veo a uno nada No tenía nada, tenía ganas de vivir eso Te trajeron un burro, no nací, trajeron, nacieron unos hombres Yo lo vi cuando lo llevaban, lo metieron ayer Y mañana le digo a Maribel que me lo muestre No he podido decir nada pero Eso que trajeron es un tanque ¿Es tanque? Es un tanque para guardar el agua, sí Eso me dijeron Yo ya sabía que ese se lo echaron porque yo lo vi de las cosas que llevaban los hombres los botos Un tanque, para echar agua Es un tanque, pero eso lo tienen que instalar alguien especializado Pues lo trajo una gente del gobierno, de broma Ajá, pero para llenarlo como hace La verdad es que tienen que ser personas inteligentes Ay, no pueden meterle el agua para un tubo Aparentemente no, personas como nosotros Entonces, ¿para qué vas a ir? Para instalarme un diario a alguien que sea buen y sano Ay, pero ¿quién viene para eso? Nadie viene a ayudar Lo trajo el alcalde, ese regalo lo trajo el alcalde ¿El alcalde qué es? El alcalde Pedro Bastías, aquí desde el municipio de Mirardón Ese lo trajo para que echaran agua Exacto Ah, pues está bien Porque aparentemente va a veces que ya es el domano Eso es como abajo, en el piso de abajo Aquí de golpe se va a hacer esas bromas, se inunda todo Sí ¿No? Sí, se puede inundar, sí, sí Porque en realidad está mal instalado, se puede botar Sí Yo lo pensé Si no saben gobernar No, no estoy en el porqué Porque se va a hacer ese animal que se ha dicho Se inunda y se inunda Se inunda todo el apartamento Claro Ya terminé, diga chao ¿Ah? Diga chao Chao Bueno, salude Chao Chao Mira el tete, ¿a qué venían los hermanos de los que vinieron? Este, los hermanos vinieron a hablar de los problemas de la vida, de los llamados Sí, yo con el tete, sí Otra vez también vinieron Pero otros Ah, sí, vino Mateo con... Con otro hermanito Naum Que eso sí te habló el otro hermanito, ¿no? Naum, Naum, Naum Mateo casi no habló el otro día, escuérdate Vino Naum, se llama Naum el que vino ¿Auno? Naum, sí, creo que se llama Naum ¿El que vino el otro día con Mateo? Sí, se llama Naum Naum Ay Creo, creo, uno que es calvito, pero usted no lo ve de tu amor Pero mijo, dígame que eso sí te habló bonito Mateo, hay calladita Sí, Mateo siempre callado Lo que te habló es en Naum Porque por esa madre te parecieron peleando usted los otros Ahora este otro que vino es... Luis Es Luis Romero Ese es el que tenía el estudio abajo, por aquí abajo Sí, algo así, algo así Yo no lo conozco a él, de todo modo Sí Luis Romero La señora de él es tan simpática Alta, alta y delgadita No la he visto ¿Quién es mayor ya? Él es mayor No la he visto, pero si es bonita hay que ver ¿Ah? No la he visto, no la he visto No Ella es simpática, pero bueno Yo no la he visto, pero si es simpática Allá, estaba esa noche que me saludaron una vez Ya me saludó Ustedes estaban... Ya se habían parado, se habían ido Ay, no, ya me saludó Pero ella es muy simpática, pero él Él es un gordote El hermano Medio extrañoso ¿Ah? Medio extrañoso, él Sí, él es un... Cuando yo lo conocía, ahora no sé cómo estaba Estaba peor Porque él es mayorcito ya Sí, es que 40 años Ay, está la clave Y ella es jovencita y alta ¿Jovecita y alta? Ajá, de ella Uy, ella es muy bonita Por eso le pregunté por la hermana de... Por la... La señora de... Por ahí sí Ellos juntos me saludan allá Me saludan Ay, por eso Pero le... Ay, ¿40 años tiene ya? Sí, es viejo 40 años tiene ahorita 42, Antonio Mogollón Ahorita en Julio los cumplió Ahorita en este mes no Ahorita no En el 2003 En el año pasado Cumplió los... Los 40 años Ahorita en el 42 Y Tito de 38 Tito de... Tito Cacique, no, no Tito no es Kelvin Tito Cacique está ya de viejo también Está cumpliendo... ¿Cuánto cumplió ahora en los 60 años que se cumplió? Con el año pasado No sé la verdad Ni siquiera sé en qué año nació ¿Quién? ¿De quién usted está hablando? De... De Tito no me acuerdo De Tito no de... ¿De mí o de quién? No de este Que está en el marco de un parque simeto ¿Cómo se llama? Tito Ah, bueno, Tito Ay, sí Es Tito sí tuvo la de San Patecio Porque estuvo en el cuartel de paratallistas Y no ganó nada A los dos días que iba a cumplir él El tiempo que tenía de ser paratallista Ay, dígame que nos avisaba Nos avisaba Voy, voy a salir en el avión Salíamos todas A mirarle el avión Hombre, vais a caer en un árbol No, me hicieron mover una pierna Todavía sufrir ¿Se cayó del avión? ¿Se cayó del avión? No sé cómo fue la cosa El arrebento del avión Y se le... Que él entró un árbol Y todavía sufrir una pierna Ah, bueno, pero mi tío Tito es duro Bueno, a guardar tu ingreso Él fue, él fue Él fue el que perdió el tiempo No A mí me faltaba un bicho Que había ya un chivo Que había de los chivos envidiosos Me tenía, ¿no? Usted sabe Vida Y Pelearon Dos días antes De cumplirse la salida Claro, que yo todo Tito Pero yo por ver pelear Me lo voy porque No me suelo topar Más bien a perder Y después se salió Se fue para Por terrorismo Estaba aquí por terrorismo Y entonces así lo llamaban El teléfono Venga, se para allá Para ponerlo de ahí Ay, no tengo nada ¿De enfermero? Teléfono, sí No, no había teléfono No, no quiso No había teléfono No quiso Déjense Los otros chivos Que todavía Entreguen Dele a esos Al chivo Ese que todavía Ay, chico Pude sin tantito Se fue a pasar Que todo Ah, se enamoró El Betis Tanto que le había dicho Lucindo Cuando estaba Allá tirado en el piso Preso Digo Rosa Lucindo le dice A enamorarse de Betty Y Betty tenía una niñita De seis años Una cosa así Lucindo le había dicho Mire hijo Cuando usted se vaya a casar No se vaya a enamorar De mujer que tenga Hido O hija Ay, eso se le olvidó a él Se enamoró de Betty Se casó con Betty Con la muchachita Por la muchachita Ella fue preso Un día Ella se puso A vivir Estaba en la tarde Yo ya estaba Estaba muy buenecita Ella conmigo Esa hija de ella Tengo una diarrea Fiebre Y ella me atendió Todo eso Ahí en la casa Vivía con ellos Después conseguí un malandro Y se fue Para las dos cuadras No, no Como a cuatro y medio A vivir con el malandro Pero llega uno Un día Y le dice Ya ellos sabían Tito y Betty Sabían que era un malandro En el pecado Llegó y le dijo Y le dijo Andá, andá, andá Andá, andá, Tito ¿Por qué no vamos? Le dijo Tito A ella Dijo No, yo soy Oro, Marco Dijo La vez No, se fue Tito Pero le anduvo duro Al congenio malandro Me dijo Que fue preso Oye, Tito Allá tirado en el piso Cuando estaba preso Dijo Ahora sí Ahora sí Papá Me acuerdo Lo que me dice De lo que decía mi abuelo De lo que le había dicho Mi abuelo De los consejos Que le había dado De lo que le había dicho No me había hecho Yo le había dado eso También acordé Y yo le había dado Y yo le había dado Y yo he dado El piso Al suelo Y yo le había dado 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 Vente ¿Qué culpa tenía, tío? ¿A qué le enamoró de ella? ¿El de 22 años? ¿El de 23 o 22? ¿23 y 22? ¿Era? para la huesca o el chico, nada más. Yo no sé qué mal es pasar eso, no duró mucho tampoco, no duró mucho. Pero la esterita dejó el picho así, bueno, ahí consiguió un marido, bueno, qué hombre, y cuando fuimos ahora, tenía una niña así grande, ya esterita, y yo en la casa tan bonita que le hizo ese marido, pero dígame que hubo un venta con el mar que se mete, y la levantó el techo, ay, usted sabe lo que es el aire, y lo que es un venta, es que es un besa la mano, y se levantó el techo de la casa de la casita que le había hecho también ahorita. ¿Y perdieron la casa? ¿Ya? ¿Perdieron la casa? ¿Qué? ¿Qué pasó con la casa? La volvieron a acomodar. Ah, ok, la volvieron a montar rancho. Ah, bueno, ok. La volvieron a acomodar la casa, el techo lo levantó, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire. y estaba así grande ya la muchachita la muchachita de las tiritas y también le decía mamá a Tito mi papacito, morrecito, mi papacito me quiero que viva no me inculpa te voy a ir yo tengo un video de Tito tocando guitarra yo tengo un video de Tito tocando guitarra usted lo escuchó a ti, mamita, rota, grato ya yo tengo un video de Tito era un músico, te acordás, vos conociste a Antonio Nacho ajá si era un músico junto, ¿sabes? si esas canciones que tení ya tiene la guitarra quiere oír a Tito tocando? ajá quiero oír a Tito tocando usted no tiene la grabado aquello lo que he grabado con él y... ¿cómo llamaron? no, con él y ellos no ¿ah? con él y ellos no, tocando la guitarra mía aquí en la casa ah, ¿verdad? sí cuando él tocaba con este tenían discos eran apagados él y Nacho Nacho de Japón cuando le arrendó cuando le arrendó a Marielena a Marielena a Marielena le arrendó Soli allá le robaron a Tito mucho ¿a quién? a Marielena le robaron el televisor le robaron todo ¿a quién robaron? ¿ah? ¿a quién robaron? pues, Marielena cuando vivía aquí en... yo ni siquiera sé quién es Marielena no, no, no se acuerda de Marielena no sé quién me está hablando la mamá de... la mamá de Katy a mi tía de Marielena ah, mi tía María sí, sí ahhh no, mi tía de Marielena robaron Soli y ella... ¿la... ¿la... mi tía María? sí, como que hartaba guardiente ella se emborrachó le robaron el televisor le robaron cosas ¿y él se emborrachó mi tía María? claro, que hartaba mucho a Miche jajaja ella se lo tomó en buena situación donde... donde Soli... donde... donde Rosari un día y entonces... le explico y... y... y Rosana Rosana también le han hecho un pin de por ahí de... de cosas de esas delgadas Marielena fue la que se lo guardó porque ellos se echaron y hacían que tomaban con ella pero ellos casi no pero ella sí se mandaba todo eso se emborrachó y se quedó dormida ¿y la robaron? no, esa noche no la robaron ¿entonces cuándo fue? vale, no... esa vino... esa noche se estropió ¿se estropió? sí porque dígame que venía borracha ah, ¿espropiaron a María Magdalena? sí ah, me entiendo se... se queda ¿y esto por mi poder? no, es que no hay casi luna, ¿verdad chivo? ajá ¿me quiere mirar al ojo? sí, pero no casi... ¿me quiere mirar al... el ciego ojalá? sí, pero no se ve casi no, el ciego ni abre ni nada no, por aquí no veo nada por eso no veo una distinta ¿por cuál no ve? ay, pero me estás dando duro disculpe por bueno, no se me da yo bueno, y por eso te veo poquitico, poquitico ya casi no gano lo que me voy a comer ya, ya, ya... ay, me quisiera morirme cuando ya te hice uy, porque va a andar uno por ahí bueno, aquí camino, los pies ya saben por dónde van y ya van allá, ya iban allá y no necesitan pero pues a pichar, para que... ay, además yo me iban a llevar al salón y como vos no fuiste a llevarlos me iban a buscar, buscar un carro libre no quise ir en carro libre ay, yo me voy a prestar a nadie, mire ay, yo me voy a prestar nada, porque ahí... ¿cuánto le cobró el... el... cuánto le cobró, iba a preguntar cuánto le cobró el... la mujer por la... por la noche que las llevó al salón a decirle... a que me hubiera dicho lo que le cobró pero si yo hubiera ido, cobró la mitad más porque fue muy vieja y cada uno me cobró no fuimos la materna en otro... otro piso pero no le pregunté nada le digo, ¿cuánto le cobró el pasaje? eh, yo hubiera ido yo, hubiera sido tanto todo lo que quería jugar bueno, vos no habías sido, vos te habías sido con la niña a llevar... ay... la niña le llevaron las hallatitas hallatitas le mandó a la mamá y la niña a la niña a la niña a la niña a la niña le entregó a la niña a la niña le entregó una bromita para la mamá de la niña sí, no sé yo creo que... ay, a lo mejor la perdita, vos puede ser ¿no se las llevaste a la mamá y la niña? no recuerdo ni siquiera que me hayan dado nada ay, yo no sé yo tampoco yo tampoco yo creo no recuerdo ni siquiera que me hayan dado nada pero de todas maneras pues yo le mandó a la niña y yo estaba estaba en la puerta cuando le dio una bolsa y yo la pagaba y usted iba a llevar a la niña porque la mamá y llena para la mamá y la niña a la niña a la niña a la niña ay, sí no recuerdo el pasado a la niña ella sale pasada un ratito porque se casaba con Betty con Estelita chiquita Estelita 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 Isabela es la hija de la niña de Maribel Isabelita también mirada ella se alumbra pa' acá ay, chico casi no nunca se manda a la niña pero por aquí ¿qué será lo que pasa? yo no oigo nada pero creo ajá que alguien construyendo alguna especie yo no sé algo yo no cuento lo que hiciste ahí está es normal sí y así otra vez y aparentemente alguien está construyendo algo ah, verdad yo sí que linda me pensé a la niña 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 y ella no lo pudo criar que la niña a la niña a la niña a la niña a la niña se salía a la niña a la niña a la niña a la niña esa sí era gorda este hijo de la que sufrió mucho y la madre de la que sufrió mucho y la madre de la que sufrió mucho y la madre de la que sufrió mucho y ella no pudo haber bueno y se aturó pasando el susto con la señora de body y partí a esa señora de body y word corrals corral corral y la o y y 2 y y Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo La llevaba a Marielena con la barricota de Alcina porque ella paría, matando en México Y ella parió, y yo la llevaba a la hospital, la llevaba, la llevaba, la volviera a matar por la casa Los bolos, los dolores como en la barriga y en todas las luces, los que hay que hacer La gente, 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 la gente Todo eso se da cuenta que esa señora venía hasta el punto y se le pasaría corriendo y le dije no, la señora casi la que le contestaba y le decía no yo que pariste y le dijo ay no Borges váyase a ver sus hijos yo a mi muchachito me busco a quien me lo vea y yo me pongo a tomar las vallas en donde se se muero ellos bueno el condenillo borré, venía por ahí otra, se fue a buscar otra más mujer, Diego porque la hermana Carmen, la que le dio a la que le dio a los turcas le tocó seguir a la puerta a esa señora, la námica ay y eso que ella le salió, eso sí y yo me voy y me voy a dar un poquito y Maribel yo no sé qué y Maribel me quito el marido con eso le salió, ay señora no, no diga a él, la castigaron y en la religión de ella la castigaron que ella está con su niño trabajando y tiene quien le vea a su niño y a él lo mandó a que, a que buscara a su señor y sus niños y dijo, ay pero igual lo pasa, otro tenía ya por ahí tenía otra y la señora entre ella que era con Maribel todavía hay, no sino dentro la señora publica en realidad, la señora pasando rabia con Maribel pero el día que estaba con Maribel, Maribel está trabajando y está matando y la hermana que está viendo el niño y a ella la castigaron en el salón, que la castigan que nadie les habla si si, si vale pero cuando me voy a dar una oración entonces la gente para si me dan no, oye chico lo van a decir no, oye chico lo van a decir ay que el chico You canta la canción esa de que se, que usted canta que se llama que toda una vida ah You canta la canción que usted canta que se llama que toda una vida No te comprendo. No, 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 no. Mira, que, 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 como hay una, voy a arrimarme para allá porque no te escucho. No, 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 no. Yo hablo bajo. A ver. A ver. Miren, este... ¿Te hablas mejor o? Se me olvidó lo que estaba diciendo. A ver, me acordé, me acordé, me acordé. Me encanta la canción de Así es la Vida, toda una vida, toda una vida. ¿Todo una vida? Toda una vida. Toda una vida. Ala, yo no voy a hablar de eso. Ud. cantaba y díde moto... Toda una vida. Qué casualidad que se lo ov cops. Bueno, darte una canción que usted quiera. Va, yo ya no leaşo. De ningun. De ninguna, de ninguna. No sé ni así, de ninguna. No sé ni así. ¡Ay, chif! Usted canta una canción que se llama Quiqueiro Usted canta una canción que es el fin Que se llama Quiqueiro Toda una vida estaría contigo No importa en qué forma Mi comunidad, pero junto a ti Usted canta esa canción que es la canción que es la canción que es la canción Usted siempre la canta Usted siempre la canta Usted siempre la canta Usted se la sabe porque usted camina en el baño y está cantándola todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. De verdad, chico, de verdad, chico, de verdad, y que toda una vida estaría contigo. No te digo ni cuánto, ni cómo, ni adónde, pero junto a ti. Sí, me espero, mi gallita, pero no, no.